Vamos a la competencia, ¿estás lista? ¿No estás lista? Ahí viene Daniela, ahí nos vemos súper... Papá, estás llorando todo. Son muy joyosas. Mira, está emocionado, Danielita. Daniel. 4PLUS1. Hola, familia Big World. Bienvenidos a nuestro canal, somos 4PLUS1. Gracias por estar aquí. En menos de 24 horas, nuestra hija Daniela se va a enfrentar a su primera competencia de baile. Si ustedes recuerdan, Daniela ya participó en un recital, pero esto es muy, muy diferente. Esto es una competencia. Van a participar diferentes escuelas y en diferentes niveles. Esta es la primera vez de Daniela. Van a ver jueces mirando cada detalle de lo que hace Daniela en su baile. Será ella capaz de impresionar a las personas que están ahí. De todas formas, ella ha practicado por muchísimos meses este baile que va a hacer. Así que no hay duda en mí. Yo sé que Daniela va a hacerlo súper, súper bien. Pero, 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 antes tenemos muchísimas cosas que hacer. Porque esa competencia es lejos de nuestra casa. Y entonces rentamos una habitación en un hotel para quedarnos a dormir cerca del lugar. Porque hay que estar ahí súper temprano a la mañana. A las 8 de la mañana. Daniela tiene que estar lista. Maquillaje, pelo, su ropa lista, lista, lista. Tiene que estar a las 8 de la mañana. Pero a quién se le ocurre crear una competencia de baile de niños tan temprano a la mañana. Uno quiere dormir. Uno quiere descansar. Por favor. Y lo peor es que antes tenemos el segundo juego de la temporada de fútbol de Lorenzo. A las 6 de la tarde. Y eso no es todo. Está lloviendo. Hay una tormenta. Hay aire. Hay mal tiempo. Hay lluvia. Yo no sé cómo nosotros vamos a pasar estas 24 horas. Pero familia, sí sé que lo vamos a intentar. Vamos para allá. Yo los veo a ustedes muy sentados. Y es que dice ya, Lorenzo, te veo. Listo. Hoy estás con el uniforme verde. Porque vas a jugar en el terreno del equipo contrario. Que queda bien lejos. Daniela, ¿ya tienes todo preparado? Sí, yo tengo mi. A ver. Aquí. Miren esto, familia. Aquí tenemos la maleta de Daniela. Aquí están sus zapatos de jazz. Aquí está el maquillaje. Porque ella tiene que estar maquillada para que se vea cuando esté arriba en el escenario. Tienes que tener el pelo con un moño bien alto, bien alto y bien estirado. Yo no sé cómo voy a hacer eso. Y mira. Ahí está tu traje con el que vas a bailar. Y ahí son los leggings. Y yo tengo muchas cosas. Mamá, ¿tú tienes las gafitas de corazones? Sí, las gafitas de corazones yo las puse. Aquí están, Daniela. Mira. Y aquí es una gafita de mí. A ver, ¿cómo es? Todo va mi grupo, porque hay grupos, tres grupos. Y todo el mundo va. Bueno, vamos. Vamos, 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 Lorenzo. Tenemos que irnos, vamos. Vamos. Papá nos está llamando. Tenemos que irnos. Vamos a recoger la... ¡Ya nos vamos, papá! Ya tenemos todo listo para irnos. Lo único que no me gusta, aunque estoy muy emocionado por estas 24 horas, porque mis hijos van a estar participando en un juego de fútbol y mi hija, Daniela, en una competencia súper importante de baile. No me gusta que vamos a dejar la casa sola. ¿Cómo, papá? Eso me tiene súper estresado. Magui va a estar aquí. Recuerda que nos están vigilando. ¿Qué cosa? La casa no se va a quedar sola. Yo llamé a mi mamá para que cuide a Magui. Magui se va a quedar con su abuelita, claro. ¡Oh, chócalo, mamá! Papá, ¿pero cómo vamos a dejar la casa sola con todas las cosas que están pasando? ¡Ni, loca! Es que estoy tan estresado con esto de fútbol de Lorenzo y esta competencia de Daniela que de verdad que no pasó por mi mente qué es lo que iba a pasar con esta casa aquí. Pero menos mal que tú estás pensando por mí. Eso es lo que hace que seamos un buen equipo. Chócalo. Magui, te vamos a extrañar mucho, mucho, mucho. ¿Qué? ¿Puérdate bien con la abuelita? Cualquier cosa, me llamas. ¿Cómo? Ella no tiene un teléfono. Nos comunicamos con nosotros. Llamamos a la abuela. Lorenzo va al terreno para comenzar a calentar. Ha ido bien, pero nosotros nos vamos a quedar aquí en el carro por ahora porque está friecito, caballero. Calentándonos aquí nosotros. Miren el vestido de Daniela. Eso es que cuidarlo como si fuera oro porque no se puede ensuciar, no se puede estrujar como un bebecito. Sí, porque mañana te lo tienes que poner para tu competencia de baile. ¡Ay, hombre! ¡La emoción! El juego pasado dijiste que Lorenzo y el equipo iban a ganar 3 a 1. Ganaron 2 a 1. Pero lo importante es que ganaron. ¿Cuál es tu predicción para este juego? Ay, no sé. ¿Ganarán 2 juegos seguidos, sí o no? Sí, van a ganar. Eso, Daniela. ¿Ganan o no ganan? Ganan, sí. O yo pienso de que van a ganar 2 juegos seguidos. Este lo ganan 1 a 0. ¿1 a 0? Yo digo que 4 a 2. Quiero ver goles. Estamos congelados. Hoy hay más frío que en el juego anterior. Esto es una locura. Esto nunca va a acabar. Ahí están ya listos para comenzar este partido. Qué lindo está este terreno, familia. Esto es turf y es batificial super, super cool. Ese parecido de Lorenzo. Papá, y no grabé. Grabé la pasta de gritos. ¡Uno! ¡Bien! ¡No nos vemos otro! ¡No, que es suerte! ¡Bien! ¡Dos a uno! Ahora sí tengo un frío muy... ¡Qué frío hay! A ver si lo admites. Lo admites, ¿eh? ¡Bien! ¿Y Daniela qué le dice para el carro, papá? ¡Ay, un frío tremendo! Pobrecito Lorenzo allí. ¡Eso! ¡Ahí está, ahí está! ¡Bien! 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 ¡Qué tiro más lindo! Le dio al lado y después ¡pam! ¡Sí! Remate con la cabeza. Lorenzo, dos juegos seguidos ganamos. ¡Sí! ¡Qué rico se siente ganar! Empezamos la temporada 2 y 0. Las cosas prometen este año. Te lo dije, pero ahora mira, vamos a comer algo porque tengo frío y hambre. Oye, sí. ¡Vamos! ¡Frio! ¡Daliela está loca por irse! Por aquí, por donde andamos, hay un restaurante cubano relativamente cerca. Así que tenemos que ir para allá porque tenemos hambre y qué mejor que comer comida cubana. ¿Verdad, papá? Estamos antojados y para allá abajo. ¡Bien! ¡Bien! Oye, papá, qué rico esto. Mira, siempre hay una persona que necesita hacer. Espera, espera. Ah, ahí está mamá. Y es mamá. Mira, qué rico de Daniel. Tu platanito maduro, papá. Yo pedí lechoncito con gris y maduros. ¡Dáñala! Mira, Lorenzo le da los platanitos a Daniela. ¿Verdad, papá? Daniela, yo quiero, yo quiero. Mira, es súper rico. Oye, estamos congelados. Salimos del restaurante. Vamos rumbo a la jipeta para de aquí ir al hotel. No corran en un parqueo, por favor. Nos estamos congelando en este Nueva York. Si no se quiere ir el frío, caballero. Ahora vamos rumbo... No puedo ni hablar. Se me traba la lengua del frío. Ahora vamos rumbo al hotel que alquilamos para descansar. Que mañana es el gran día. ¡La competencia de Daniela! ¿Cómo te sientes, Daniela? ¡Mira, mira! ¡Ella, congelada! ¡Congelada! Llegamos al hotel. ¡Ay, qué rico! Se ve bastante bonito, ¿eh? Sí. Vamos a bajar. No quiero, quiero ver cómo está esa habitación. Vamos, vamos, que hay un frío. ¡Congelada! Aquí estamos en el hotel. Y miren, el cuadro de Cuba. ¡Qué bonito está escogida! Mira, Daniela, y otras niñas de ballet también. ¡Qué bonito está escogida! ¡Qué bonito está escogida! ¡Qué bonito está escogida! ¡Qué bonito está escogida! Este es el pasillo para nuestra habitación. Se ve muy lindo. ¿De verdad? Esto se ve bastante escogida. Hay personas ahí, como un fire, haciendo s'mores. Estaban haciendo s'mores. Un cumpleaños ahí también. ¡Sí! Yo vi pizza. Es que aquí hay muchas personas quedándose, que van a participar. ¡Sí, yo vi pizza aquí! Es como un mercado. Aquí hay muchas personas que se están quedando en este hotel porque también van a participar en la competencia. Así que no somos los únicos. Yo vi dos niñas ir como aquí, pero no de mi escuela. Sí, yo vi de la escuela de danza. Los que van a competir en contra de nosotros. Oh, estos son nuestros enemigos por ahora. A ver, vamos a abrir nuestra habitación. ¡Oh, está bien! Lorenzo, abre aquí, por favor. ¡Wow! ¡Encienda la luz! Prenden ahí. Pueden abrir la puerta. ¡Oh, está lindo! ¿Cómo está esta habitación? ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Hay una oficina y todo! ¡Oye! Esto está bien, bien, pero bien. ¡Oh! ¡Ese es el baño! ¡Ya! ¡Siempre nos tocan las cuartecitas aquí acá! Quiero chequearte que esto está bien cerrado porque la verdad es que lo último que yo quiero es estar al lado de una persona que se está quedando aquí al lado de nosotros. Esta habitación está gigante. ¡Tenemos un walk-in closet! ¡Tenemos un walk-in closet! Mira, es que está cerca de donde va a estar la competencia. Así que podemos descansar un poquitico más, levantando un poquitico más tarde de mañana porque mamá tiene que preparar a Daniela. Hacerle pelo, hacerle manillaje, hacerle todo, menos mal que tú vas a hacerlo. Mira, que necesito a ver así. Todo el pelo echado para atrás y yo mientras voy a estar durmiendo porque yo estoy aquí para ser el chofer y el apoyo moral. ¿Tú estás nervioso para la competencia de mañana? Un poquito. Un poquito, pero mira, recuerda que los nervios son cosas buenas. Eso significa que te importa la competencia, que quieres salir bien. Pero el consejo que te puedo dar es, diviértete. Cuando estés en ese stage, diviértete, pásala bien, disfruta el momento y tú vas a ver que te va a salir súper bien. Yo lo sé. Nosotros vamos a estar ahí sentados, apoyándote, vamos a estar aplaudiendo. Así que tienes que saber que cuando estés allá arriba, aunque estés nerviosa, aunque estés feliz, aunque estés lo que sea, mamá y papá van a estar mirándote diciendo, vamos Daniela. Sí, hazlo como siempre, como lo has hecho en las prácticas. En todas las prácticas. Que lo hace súper bien. No, y como lo hizo en el recital que ya hiciste una vez. Ajá, y recuerda sonreír. Mira, es shows, pero no como una competencia con los jueces. Exacto, esta es la primera vez que va a tener una competencia con jueces ahí. Pero bueno, uno como es que uno adquiere experiencia, haciendo las cosas. Haciendo las cosas. Entonces, esta va a ser tu primer baile en competencia. Pero después de mañana que lo haga, ya vas a tener una experiencia. Y después vas a decir, bueno, ¿cuándo es el próximo que estoy ready? Exacto. Let's go. Mucha suerte. Voy a dejar todo preparado esta noche. Seguro va a perder, Daniela. ¿Por qué? ¿Por qué? Si tú ganaste hoy, ella va a ganar también. El hermano mayor nunca puede quedarse callado con esa negatividad. No vamos a decir cosas malas y negativas. Daniela va a ganar. Daniela lo va a hacer súper bien. Claro que sí. Y vamos a apoyarlas. Oye, vamos a apoyarlas, sí, mamá. Sí. Esto es lo que nadie le cuenta de estas competencias levantadas desde súper, súper temprano. Sí, papá. Vamos a ver cómo no le hago ese moño a Daniela. Ahora mamá tiene que encargarse de peinarla bien, de vestirla, de maquillarla. Ay, ay, ay. Mientras por acá, Lorenzo rendido. Daniela, ¿estás lista? Sí. Es el día. Llevo el día. Papá, ¿qué tú crees cómo me va quedando esto? Me va avanzando, me va avanzando esa obra de arte que tiene que ser el pelo de Daniela para esta competencia. ¿Tienes sueñido, mi amor? No. Esto tiene que ir aquí al arte. ¿Ves? Oh, para tapar. Ya, qué cool. Miren el buen trabajo que hizo mamá de pie a cabeza. Danielita, ¿te ves? Ella, mi amor. Amor. Bellísima. Hey, llegó la hora de dejar este hotel, ir al carro y vamos a la competencia. ¿Estás lista? ¿No estás lista? No sé cómo. Si tienes que estar lista. Lorenzo, vamos a estar apoyando a tu hermana. ¿Muerte? ¿Sí o no? Sí. Vamos a ver cómo nos va familia. Y la primera vez que estamos viviendo esta experiencia, espero que todo salga bien. El agua, sí. A ver el agua que es muy importante y muy caro en el hotel. Uy, estamos llegando. Este es el lugar. Es bien cerquita, ni siquiera cinco minutos. Nosotros estamos aquí. Ay, menos mal que nos quedamos aquí en este hotel. Porque si no hubiésemos tenido que levantarnos tan súper temprano. Y después del estrés de la carretera, que no haya tráfico, que todo salga bien. Exactamente. Vamos a ver aquí exactamente dónde es. Dónde es. Derecho aquí. Aquí. Ahí donde dice. Mira, el centro. Sí, míralo ahí. Centro cultural. Esta es la entrada. Así que, Danielita, vamos a entrar y vamos a buscar. ¿Dónde es que Daniela tiene que quedar sola? A las profesoras. Daniela. Tienes que estar ahí ya. Muy atenta con todo, por favor, ¿ok? No te vayas, pero no tienes que ir porque ahora tienes que quedarse sola y eso no me gusta. Sí. No se queda solo, papá. Se queda con los maestros, con las amiguitas. Pero sin mí. Sin mí, que yo soy el que está aquí para protegerla. Exacto. Te amo, ¿eh? Vamos, Danielita. Te voy a estar mirando. Esta es la última vez que te veo antes del show. Te adoro, te amo. Lo vas a hacer súper bien. Papá, yo te aviso, por si tienes que entrar o qué. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ya, vamos a esperar entonces que nos toque la hora. Ahora sí estás lista. ¿Cómo te sientes? Sí. Con frío todavía. Esto es una locura aquí. Papá y Lorenzo se fueron a desayunar y yo me quedé aquí con Daniela esperando. No sé si me oyen, amigos. Y ahí está Daniela con sus amiguitas corriendo, gritando. Espero que a la hora de la competencia todavía le quede el pelo bien para atrás. Nos acaban de decir que falta como una hora y cuarto para que Daniela se suba al escenario y baile. Entonces, Lorenzo y yo vamos a aprovechar y regresar rapidito al hotel para desayunar porque tenemos hambre y tenemos un poquito de tiempo para hacerlo. Sí. Y aparte, es gratis porque está incluida en el hotel, así que hay que aprovechar. Comida. Comida, comida y para calentarnos que hace mucho frío. Pero familia, eso ahí se ve súper cool. Vamos a verle. Estoy emocionado. Estoy loco. Voy a ver a Daniela. Primera vez en mi vida que voy a ver a mi hija compitiendo en una competencia de baile. Aquí vemos a Daniela que va a practicar con sus amiguitas antes de que empiece la competencia. Daniela, que te vaya bien, mi amor. Bye. Ya se va. Ahí viene Daniela. Ahí está, ahí está, ahí está. Yay. Lo tief bouillante. Quite bien, hola y sera. kind! Mira Genera. ¡Gracias! No es por nada, familia, pero qué bien lo hizo Daniela. Impresionante cómo, cómo lo hizo. Estoy súper emocionado, estoy loco de verla. Vamos, apúrense, apúrense. Ya quiero darle un abrazo y un beso. Qué bien lo hizo, qué emoción sentí. Se me aguaron hasta los ojos, de verdad que no puedo creer que esto me iba a emocionar tanto verla ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quieres que te metes los jaredes? ¿Cómo te sentiste en el escenario? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hip five! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora vamos a despedir para los awards. Ahora vienen premios, pero eso es más tarde, ¿no? Tienes un chance ahora. 45. Estoy muy orgulloso de ti, lo hiciste. Pero dime, ¿cómo te sientes? ¿Estabas nervioso? Cuando te subiste en el escenario. Sí, pero después... Eso es fácil. Claro, porque ya estás a mí, papá ya practicamos mucho. Oye, es que súper bien le quedó el baile. ¡Súper bien! Me encantó la actitud con su cara, todo el movimiento, lo hiciste. Mira, qué espectacular. Estoy muy orgulloso de ti. ¡Great job! ¡Wow! Yo no estoy llorando, bro. Papá, estás llorando. Los hombres no lloran. Mira, está emocionado, Danielita. Tengo como un pedazo de cristal en el ojo. ¡Ay, qué clareza! Ahora voy a cambiar para hacer los awards. Para esperar para los premios. Ahora se va a cambiar para esperar los premios. Te van a usar la comida, ¿no? No sé si nos vamos a quedar aquí en esta zona de la entrada. Está bien. Vamos, Daniela. Ya Daniela se cambió. Miren eso, qué belleza. Para recibir los premios. Daniela no quiso desayunar antes de su presentación. Pero ahora ya está lista para comer. ¿Verdad, papá? Bueno, ya tiene hambre. Vamos a ver qué hay aquí. Hay muchas opciones. Sí, hay muchas opciones. Hay galletitas, papá. Hay muchas cositas aquí. Hay muchas opciones. Es una cosa que estoy en la escena y que haga rap porque no sé ni lo que es Blackstone ni como es. Mauricio no había desayunado, hija. Ya desayunó, pero viene abajo. Aquí estamos esperando las premios. Papá, ya van a empezar. Ya llegó el momento. Vamos a ver si ganan. Vamos a ver si ganan. Vamos a ver si van a ganar. En segundo lugar es la entrada 324. ¡Shake your tail feather! En Shooting Star Large Group Jazz, de 7 a 9. Entry 324. ¡Shake your tail feather! ¡Hi, Gold! ¿Qué lugar ustedes convirtieron? Segundo. Segundo. Mira, ¿por qué no subiste a buscar los premios? Porque la maestra dijo que una persona necesitaba cogerlos y era esa persona porque ella ya había haciendo cosas así. Felicidades. Pasé la primera competencia y ganaron un par de premios. Entonces, eso es algo positivo. Hay que seguir practicando, seguir entrenando para seguir avanzando como bailarina. ¿Pero te gustó la experiencia? La pasamos súper bien. Me emocioné muchísimo. ¿Y tu mamá? También, también. ¿También, también? Mamá, una bailarina. Estaba nerviosa primero y después estaba emocionada. ¡Qué cool! Espero que ustedes hayan disfrutado de esta experiencia con nosotros, familia. Nos vemos en la próxima aventura. Full Plus One. ¡Chao! Y a la próxima anybody. Solo, ее la pasamos siempre.